Meta dijo el viernes que revocará algunas restricciones que se habían aplicado a las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump. La compañía de redes sociales suspendió indefinidamente las cuentas de Trump luego de que elogiara a las personas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Luego, Meta restableció sus cuentas a principio del 2023, diciendo que monitorearía las publicaciones de Trump para detectar nuevas violaciones que podrían resultar en otra suspensión de entre un mes y dos años. Al evaluar nuestra responsabilidad de permitir la expresión política, creemos que el pueblo estadounidense debería poder escuchar a los candidatos a la presidencia sobre la misma base, dijo Meta en una entrada de blog actualizada.